Shakira hizo nueva canción, vamos a aprovechar esta tendencia para hablar de la infidelidad desde el punto de vista de inteligencia emocional y aquí es muy importante que tú observes cuáles son las críticas, los juicios, tus opiniones y observaciones acerca del caso de Shakira y Piqué porque detrás de esos juicios y esas críticas hay una información que tiene que ver contigo que te puede dar la oportunidad de conocerte un poquito mejor te recuerdo que cada juicio y cada crítica es una confesión tuya de una información interna y que en realidad tú no puedes ver el pecado en otro si no lo tienes primero en ti así que si lo estás viendo es porque hay algo que tienes que aprender y en este segmento vas a entender un poco mejor sobre qué puede ser eso la infidelidad no es más que el resultado de un conflicto emocional que se viene gestando con anterioridad ahora, ¿qué puede haber detrás de esto? tienes que realizarte varias preguntas porque si tú te posicionas desde el lado de Shakira o te posiciones desde el lado de Piqué los dos igual, ya sea que eres el infiel o te fueron infiel tienes que preguntarte, ¿qué es lo que te ha llevado a ser infiel o a recibir esa infidelidad de parte de tu pareja? cuál es el mayor miedo que te despierta esto y qué es lo que más te duele de esto que está ocurriendo porque si tú estás desde el victimismo y desde la culpa echándole toda la responsabilidad al otro esto te paraliza, no te permite evolucionar y te recuerdo que cada experiencia que tú viva por más doloroso que sea como una infidelidad es una bendición para tú obtener un aprendizaje y evolucionar porque si no tienes el aprendizaje de para qué estás viviendo esa experiencia lo que vas a hacer es repetirla nuevamente porque en el universo nada queda en el aire y tú tienes que obtener el aprendizaje sí o sí y vas a vivir la misma experiencia hasta que lo aprendas con diferentes caras y diferentes escenarios, diferentes personajes, pero hasta que lo aprendas entonces aprovecha esta oportunidad de cuáles son tus juicios, tus críticas, tus observaciones de la relación de Shakira y Piqué para que tú te puedas conocer a ti mismo qué es realmente lo que te debe importar, no la vida de Shakira y de Piqué sino conocerte a ti mismo, qué información estás tú reflejando en ellos que tiene que ver contigo porque el otro es tu espejo entonces esperar que el otro cambie, echarle la culpa y estar tú desde el victimismo es como tomarte una copa de veneno y esperar que sea el otro el que muera no hay nada más bonito que tú obtener la sabiduría de tu experiencia, tu aprendizaje y saber que no hay nada que perdonar te liberas, lo liberas y atraes a ti algo totalmente renovado, una experiencia nueva para responder a este comentario que dice, o sea, tú quieres decir que si nuestra pareja fue infiel es culpa de uno, como es una chica quiere decir es culpa de la mujer aquí no se trata de buscar culpables, porque la culpa es del ego cuando yo dije, estar en la culpabilidad y en el victimismo es tomarse una copa de veneno y esperar que el otro sea el que muera lo que quise decir es que hay que ir más allá del ego dejar la culpabilidad y dejar el victimismo para poder ver cuál es el aprendizaje de para qué tú estuviste en una experiencia de infidelidad o te fueron infiel o tú fuiste infiel ahora, para poder entender esto vamos a utilizar la imaginación porque nada sucede por casualidad hasta los cabellos de tu cabeza están contados en este holograma materia en que hoy vivimos una experiencia humana supongamos que tú tienes un videojuego en este caso, tú elegiste un personaje para ese videojuego que viene a ser una chamana vamos a suponer que elegiste una chamana dentro del videojuego esa chamana tiene unas características, atributos, tiene cualidades que viene siendo su personalidad y que viene siendo el ego porque se hizo grande ahora es una adulta y en todo el proceso de hacerse adulta creó el ego que el ego viene a ser tu estructura tu identidad que vas creando a medida que vas creciendo pero también tienes una esencia y una divinidad que viene a ser esa conexión con la persona que está jugando el videojuego que eres tú frente a la computadora utilizando ese personaje dentro del videojuego esa viene a ser tu esencia y tu divinidad ahora para tú poder entender tienes que comprender que tu personaje en este caso la chamana que elegiste para experimentar aquí en el videojuego tiene un código genético ese código genético o esa información genética viene de todos tus ancestros es decir de papá, mamá, abuelos y todos los que han pertenecido a tu árbol geneológico desde origen porque la información no se puede perder la información es importante y siempre va a estar allí en tu ADN porque alguien la puede necesitar en cualquier momento ahora ¿qué es lo que sucede? que nuestras experiencias las que vivimos en este plano ¿verdad? en esta experiencia humana van a ser van en conexión con esa información genética que tenemos ¿qué quiero decir? que lo que tú vives con tu pareja actualmente lo que estás viviendo es algo que tú viviste en tu infancia con respecto a lo que vistes entre mamá y papá voy a una segunda parte porque se me acabó el tiempo como explicaba en la parte 1 todas las experiencias que vivimos en este plano tienen conexión con nuestro pasado con nuestra información genética con nuestras creencias con nuestros valores con nuestra educación todo está en el inconsciente y es lo que tú vives actualmente ahora vamos a explicarlo con tu personaje del videojuego que venimos hablando que es la chamana la chamana resulta que se enamora de un guerrero ella ve en él que él es muy sociable que tiene un don de gente que puede conectar con las personas fácilmente pero ella no puede hacer eso por eso se enamora de él porque nos se unen por resonancia nos unimos a nuestras parejas por resonancia tú tienes algo que tu pareja necesita y tu pareja tiene algo que tú necesitas y se complementa el universo los une para complementarse o autocompletarse entonces ¿qué es lo que está resonando? no es lo que tú viste físicamente en él sino tu información genética tu gen resuena con el gen de él porque necesitan algo el uno del otro y resuenan para poder autocompletarse ahora pasan los años y tu chamana no aprende a integrar ese atributo por la cual se enamoró del guerrero que es que él es muy sociable tiene un don de gente ella no logró integrar eso en ella no logró ser una persona sociable y no logró conectar con la gente y como no lo logró lo que va a pasar es que va a empezar a ver en él lo opuesto es decir lo va a empezar a ver a él como una persona que no tiene interés en ella que está para todo el mundo menos para ella que siempre la deja de lado porque siempre se va con sus amigos y ella va a sentir que ella no es importante que la dejaron de lado porque él está para todo el mundo menos para ella si me expliqué entonces se termina la relación prácticamente por lo mismo por lo cual comenzó pero fue porque ella no tuvo la capacidad de integrar eso en ella así es que funciona prácticamente las parejas entonces que es lo que sucede que ella tiene dos opciones aquí cuando se termina la relación si ella usa la conciencia tiene que decir que fue lo que hizo que terminara esta relación y que puedo aprender yo de eso cuando ella se dé cuenta que lo que tenía que aprender era integrar ese atributo de él que fue la que lo enamoró de él ella puede trabajar en ese atributo integrarlo y cuando vuelva a tener una pareja va a tener una pareja renovada va a traer una experiencia diferente y no se le van a repetir las situaciones en su vida es decir no va a volver a repetir esa experiencia con nadie más como te explicaba en la parte 2 con el personaje que tienes en el videojuego que es la chamana ella termina su relación con el guerrero porque se da cuenta de que lo que falló es que ella tenía que integrarse sociable que por eso se enamoró de él pero para ella llegar a ese entendimiento ella tuvo que encontrar el origen de ese conflicto emocional y se da cuenta que venía de algo de la infancia que vio entre mamá y papá y generalmente es así ahora vamos a suponer que tú en infancia tuviste unos padres muy rígidos ya sea mamá o papá no importa pero fueron muy rígidos contigo es normal que tú en tu vida adulta seas una persona muy flexible con todo el mundo pero el universo necesita que tú empieces a caminar en el sendero del medio ese es el equilibrio